A conversar con dos amigos, con Norma Yarrow y con mi amigo Felipe. ¿Cómo estás? Rafael, perdón, Rafaelito Aliaga. ¿Cómo estás, Rafael? No, primero feliz cumpleaños, hermano. Feliz cumpleaños. Que la pases excelente. Yo sé que es mañana, pero los cumpleaños se conocen por sus vísperas. Así es. Hay que romperlo hoy día. Gracias por venirme a saludar por mis cumpleaños. Andrés. Todos mis amigos están acá y es lo principal. Y son los únicos que han venido en todas mis cuatro horas, diez minutos. Gracias, amiga. Andrés, un año más de vida. Hay que celebrarlo. Muchísimas gracias por todo lo que haces por la gente que tanto necesita hoy el apoyo de nosotros. Este pequeño y emblemático obsequio lo han hecho nuestros emprendedores peruanos. Para ti, en agradecimiento de todo el trabajo social que haces por todos los ciudadanos. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Pero mira qué lindo es el Equeco. Mira a toda pantalla. Ahí está Rafael, está su carita con todos sus millones que le cuelgan con todo el Equeco. Ojalá que sea la abundancia que nuestro país pronto tenga. Ah, mira qué lindo esto, ve. Feliz cumpleaños al mejor conductor de la televisión peruana. Gran gestor social y amigo. Incansable de los más necesitados. Gracias a todos los amigos de tu partido, Rafael. Gracias a ti. No, son los muchachos. Son los emprendedores, muchachos peruanos. Gracias a los emprendedores, muchachos peruanos. Esto me lo llevo eternamente en mi corazón. Gracias. Y quiero... Oye, nos han estado llamando de Pucallpa, de Junín, por favor. Has estado en Pucallpa, Junín. Quiero ver el video. Acompáñame, por favor. Adelante, Teip. ¿Quieren ver? Acompáñame, por favor. Perú tiene que ganar, Rafael López Saliaga y Renovación Popular. Contigo vamos a trabajar, vamos. Alta, alta, cumpliendo el reto. Venefinando. Necesita agua y buena tierra. Ellos son tus hijos y quisiera. Un país más justo y sin violencia. Rafael López Saliaga y Renovación Popular. No, 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 no. Rafael López Saliaga es un perro, un triunfador, un exitoso empresario. Que hace obras para el pueblo, que se acuerda de los pobres y de Nubil le da la mano. López Saliaga, presidente del Perú. López Saliaga, presidente del Perú. Contra, tierra y selva, con López Saliaga vamos a ganar. Rafael, amigo, el pueblo está contigo. López Saliaga, presidente del Perú. López Saliaga, presidente del Perú. Todos los peruanos con López Saliaga vamos a triunfar. Renovación Popular. La R. Saluda a tu gente. Caramba. Hermanos, hermanos de Junín, de Ucayali. Digo, toda la región, porque realmente hemos estado en varias localidades. Gran recuerdo contigo, ¿no? En Pucalpa y alrededores también los pueblos. Cómo la gente salía, ¿no? En el malecón, ¿te acuerdas? En el malecón, malecón que está ahora descuidado. Pero hay que hacer un gran malecón turístico. Y mi sueño es tener ese malecón lleno de botes turísticos que vayan hasta Nauta. Un recorrido de tres días precioso. Me imagino, sueño, diez, veinte, cincuenta botes, ¿no? Sí, pero qué lindo es estar ahí, ¿no? No, claro, pero... En el epicentro, Norma, preciosa. En el centro de la selva, sí. Y también, hasta ayer, hemos tenido una acogida enorme, ¿no? En Junín, porque hemos hecho un lanzamiento muy importante para la historia de Perú. Que es que Junín, históricamente, tiene una deuda. El Perú tiene una deuda con Junín. Junín tiene que ser la capital de la patria, ¿no? Y tener el presidente despachando allá. Que esté cerca a la gente. Debe ser una bomba atómica, pues. Gracias. Cuando hemos lanzado eso, ¿no? Toda la gente ha estado, pero... Gracias, Rafael. Tiene una cobertura bárbara. Gracias, Norma. Gracias por venir. Para mí que vengan a mi cumpleaños es realmente un gusto. Y que aproveches a saludar... Quedan tres horas. A toda tu gesto de día. Quedan tres horas. Pero no se vayan, porque quiero que me... Voy a... Quiero agradecer a Hernando de Soto. Gracias por tus flores. Candidato a la presidencia, Hernando de Soto. Gracias, señor Urresti. Gracias a todos. Rafael, no, no, no. A todos los voy a entrevistar. Como el único que corra el Perú es contigo. Tú me haces también, haces trotar. Gracias, amigos de Farplast. Gracias a cada uno de ustedes. Voy a seguir. A mi Esther Capuñay, preciosa. Mi otro, mi otra esposa. Gracias a mi Norma Yarrow, preciosa. Y voy a seguir. Gracias a todo el Grupo 5. Mira lo que me han mandado. Me está mirando todos allá. Feliz cumpleaños. Andrés Yaipen Hurtado. Imagínate. O sea que yo he nacido allá. Que Dios bendiga y te regale muchos años más de vida. Todo el Grupo 5. A cada uno. Gracias, mi Laura Huarcayo. Gracias a mi Carlitos Cacho, maravilloso. Gracias a mi Jorge Benavides, a su esposa. A Karim, a mi Karim, preciosa. Gracias a mi superintendenta de Migraciones, a Roxana del Águila. Gracias a Absalón Vázquez. Me han mandado unas flores maravillosas. Daniel Urresti, ya lo salió. A mi gerente de Panamericana Televisión, al doctor, al señor Bigot, gerente de Panamericana Televisión, que ha contratado ahora a Rafael López Aliaga para los sábados con Rafael. A cada uno de ustedes. Rafael, gracias por venir. Norma, ahora acompáñenme a ver este video donde están ustedes. Adelante, Teip.